Bueno señores, estamos aquí a espaldas de la celeberrima 34a zona militar, miren nada más, miren la cara sucia, pero miren acá, no lo sé hermano, pero no lo sé, pero qué vergüenza. Miren, ahora les voy a decir algo, esto no es un tiradero de basura, esto es una banqueta común y corriente, este lugar no está diseñado para que se convierta en un basurero, ahora qué tipo de vecinos son capaces de hacer esto, vemos que evidentemente ya lo están limpiando, miren todo esto, es la peste, animales podridos, miren todo esto, y eso lo hicieron así los vecinos, no hay seguridad, no hay vigilancia en las calles, obviamente miren ustedes igual, dejaron esto por muchos años así, y obviamente pues comprometió la naturaleza hasta la misma infraestructura eléctrica, esto ya es abandono, cuánto tiempo debía haber pasado para que esto se generara, años, vemos que ya lo están limpiando, pero qué necesidad, en serio, y así vemos un montón de lugares en la ciudad que se han vuelto basurales, tiraderos de basura a cielo abierto, sí, 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 es una calle bastante transitada, qué opinan ustedes de, ahora sí que están saliendo de la escuela con sus hijos, con su familia, y de repente en la calle ven panoramas como ese, no el muchacho, él, ignórenlo, este basurero que ven aquí enfrente, ¿cómo lo ven ustedes? pues la verdad, muy mal aspecto, y aparte este, pues mucha contaminación por los niños, para todas las personas, y más sin embargo aquí aparte está muy oscuro, sí veo que lo limpian, pero casi siempre hay mucha basura, entonces se deben de poner de acuerdo, pues la mayoría de acá, de la colonia, la mayoría, ¿verdad? sí, es que si una persona, por ejemplo como yo, no van a hacer caso, entonces tiene que ser una petición, no sé si en el Palacio Municipal, no sé dónde se hace, pero yo me imagino que si es de la población, ¿no? desde el municipio, pues ahí, creo que ahí debe de ser. pues vamos a aprovechar para hacer el llamado, muchas gracias por su tiempo, y que tenga un excelente mañana, y pues vamos a tratar de que esto esté más limpio, para que ya no haya este apeste, y estén mejores. sí, muchas gracias, hermano. que tengan un excelente mañana, hasta luego, cuídense. ahí está, pues bueno señores, miren, son los niños, y qué ejemplo les estamos dando, ¿no? como para que al rato, en internet, salgan que un niño tire un bote de basura, y de repente ya por haberlo hecho, lo corran de la escuela. o sea, al final de cuentas, esto, se convierte en reflejo para nuestros jóvenes, jóvenes que al rato reprimimos, cuando lo único que hacen es espejear nuestras conductas de adultos, ¿no? Comunicadores urbanos, noticias sin medias tintas.